Bienvenidos a la SEC te lleva a la ACC 2022. En esta ocasión vamos a comentar los resultados en el seguimiento a cinco años sobre los predictores de la degeneración valvular en pacientes con intervenidos mediante prótesis aórtica biológica percutánea frente a bioprótesis quirúrgica. La TAVI es un tratamiento que actualmente está establecido en el tratamiento de la astenosis aórtica en los pacientes en todos los niveles de riesgo quirúrgico pero es verdad que los pacientes jóvenes de bajo riesgo quirúrgico con una expectativa de vida mayor la durabilidad de estas prótesis todavía no se conoce por lo que se requiere una investigación sobre cómo evolucionan y cómo degeneran este tipo de prótesis. Las diferentes asociaciones se definen en diferentes documentos de consenso cuatro tipos de disfunción valvular de la que vamos a hablar hoy es de la degeneración valvular. No se tiene en cuenta en este caso el deterioro no relacionado con la estructura, la trombosis o la endocarditis. Existen todavía pocos datos acerca de la evolución y cómo se desarrolla la degeneración valvular en este tipo de prótesis. No existen desde luego estudios a gran escala multicéntricos y randomizados. Por eso el objetivo de nuestro estudio es evaluar la incidencia de resultados y predictores a cinco años de la degeneración valvular en pacientes sometidos a implante de prótesis aórtica percutánea autoexpandible, supraanular o pacientes intervenidos mediante cirugía de recambio valvular. Los pacientes provienen de los estudios el pivotal de core valve y surtavi. ¿Cómo se va a cuantificar el deterioro, la degeneración valvular? Bueno pues se va a determinar a través del incremento de gradiente a los 30 días, ¿vale? Un incremento de gradiente de 10 milímetros de mercurio a los 30 días o un incremento de gradiente de 20 milímetros de mercurio en el último eco disponible, ¿vale? O nuevo incremento o nueva regurgitación valvular mayor de moderada. Respecto a las características basales de los pacientes, son pacientes añosos con una media en torno a 80 años, el 50% un poquito mayor son hombres. El estadio de la Nija aproximadamente el 60% estaban previamente en Nija 3-4, ¿vale? Un 26% había precisado revascularización percutánea previa. El número de pacientes con insuficiencia renal con creatinina mayor de 2 era más bien bajo en torno a un 2%. Un 30% además tenían fibrilación auricular y un 20% estaban anticoagulados. Respecto a los resultados, hubo una tasa significativamente menor de degeneración valvular en el grupo de la TAVI. Si valoramos los pacientes, vamos, las prótesis con anillo pequeño definido como menor de 23 milímetros. Estos datos son incluso, las diferencias son incluso mayores a favor de la TAVI, pero se mantienen estas diferencias en anillos valvulares de mayor tamaño. Respecto al análisis del grupo de pacientes que sí desarrollan degeneración valvular, lo que se observa es que en este grupo de pacientes que sí lo desarrollan hay un incremento tanto de la mortalidad en el grupo de la TAVI, ¿vale? Como de las hospitalizaciones tanto por problemas de conducción auriculoventricular como por descompensación de insuficiencia cardíaca, ¿vale? Igualmente también en los pacientes sometidos a cirugía. Respecto al análisis de los predictores de degeneración valvular, lo que el predictor que más se asoció a dicha degeneración fue una superficie corporal elevada. Otros sin tener esa significación también se asociaron como el sexo masculino y como protector es también el presentar fibrilación auricular o antecedente de cirugía de revascularización percutánea. Las limitaciones de este estudio es que el seguimiento es corto, es solo a cinco años, pero están en curso el estudio de seguimiento a diez años con estos pacientes. Las medidas de la ecografía estaban limitadas a cambios en el gradiente y la severidad de la estenosis o la insuficiencia y no se ha estudiado la correlación entre la medición de estos gradientes de forma invasiva. No obstante, la medición ecocardiográfica es altamente predictiva. El alto riesgo quirúrgico de este grupo de pacientes limita un poco ver la evolución de esta degeneración valvular. Con lo cual podemos concluir con que los pacientes con estenosis aórtica severa de riesgo intermedio alto en el seguimiento a los cinco años la tasa de degeneración valvular fue mayor en el grupo de cirugía y esta diferencia fue aún mayor en los pacientes con prótesis con anillos pequeños menores de 23 milímetros. La presencia de degeneración valvular incrementó el riesgo de mortalidad por todas las causas y hospitalización tanto por trastornos de la conducción auriculoventricular como por ingreso por insuficiencia cardíaca a los cinco años. Se encontró como predictor de degeneración valvular en este grupo de pacientes aquellos con una superficie corporal mayor. Os animamos a continuar con nosotros en la SEC te lleva a la ACC 2022. Gracias. 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 Gracias.